Bien, como todos sabemos, acabamos de dar por cerrado los turnos de intervención en este encuentro, que ha durado dos días y procedemos seguidamente a hacer una pequeña valoración a modo de conclusiones y poder concluir, por tanto, también con el propio encuentro. Yo simplemente diría que valoraría la utilidad que ha tenido el encuentro desde una perspectiva muy positiva. Hemos tenido oportunidad de observar que están pasando muchas cosas relacionadas con el arte rupestre en nuestro país. Este ingente patrimonio sobre el que el colectivo profesional de la investigación no deja de hacer aportaciones sigue enriqueciéndose, sigue aportando conocimiento, sigue creciendo y, por tanto, de una perspectiva más global, decir que se han hecho y se están haciendo muchas cosas, pero que es necesario dar un paso más, un paso más cualitativo, sobre todo por parte de las Administraciones. No sé cómo está en este momento la situación del asunto del centro temático del C2 de UNESCO, ese centro temático para España relacionado con el arte rupestre, pero creo que un encuentro como este fortalece la potencialidad que tiene nuestro país para soportar este centro temático que no debe dejar escaparse desde el contexto del propio Ministerio de Cultura de nuestro país. Ya se ha dicho que España es un país con muchísimo patrimonio rupestre y con muchísimo patrimonio mundial y que la localización en nuestro territorio de yacimientos relevantes es, además, una forma inexcusable de tener que entrar en la acción y fortalecer encuentros con la incorporación de generaciones jóvenes, tanto de investigadores como de la propia gestión del patrimonio, con estas nuevas miradas. Es impensable, o era impensable cuando empezamos, que en tan poco tiempo hayamos sido capaces de recorrer tantos ámbitos de nuestra prehistoria rupestre. En fin, para terminar, me gustaría reiterar mi agradecimiento al Instituto, al IPC, a los colegas que han hecho posible el encuentro y a todos los asistentes que han estado ahí detrás en las sesiones. Espero y deseo, como todos, que pronto nos volvamos a ver y que en esa próxima ocasión sea presencial. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Les adelanto que la Subdirección General del IPCE ya está trabajando en la publicación de un volumen que recogerá los artículos de este primer encuentro nacional de arte rupestre y que, sin duda, estoy convencido, será un trabajo de referencia fundamental para especialistas, para profesionales y también para los interesados en nuestro arte rupestre. No quiero despedirme sin antes agradecer la participación, por supuesto, de los ponentes, también de los asistentes y de todos los compañeros y compañeras del Instituto del Patrimonio Cultural de España que trabajan para que salgan adelante este tipo de actividades y sin los cuales sería totalmente imposible organizar un encuentro de esta naturaleza. Por supuesto, también agradecer a los asistentes su interés por este encuentro y las preguntas que han ido planteando a lo largo de las diferentes intervenciones. Gracias. Y me gustaría terminar con una frase que ha dicho antes José Antonio López, decía, tenemos que acercarnos a la sociedad y estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo porque solo aquello que se conoce y se valora es, en definitiva, lo que se respeta, se protege y se conserva. Y ojalá actividades como esta puedan contribuir al conocimiento y al respeto de nuestro arte rupestre. Nada más, nos vemos en el segundo encuentro nacional de arte rupestre. Muchas gracias.